Ay, cojones No, 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 no ¿Qué quieren, un aviso o una sorpresa? Sorpresa ¡Lue puta! ¡Mmm! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Dónde está? ¡Para eso! ¡Ay carajo! ¡Me estoy pillando una bola! ¡Vamos a esta mierda! ¡Este cinturón del diablo! ¡Ay coño! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suelta yo que yo hice uno! ¡Las bolas están como pilladas! ¡Ah! ¡Suelta yo que ya yo hice uno! ¡Ah! ¡Esta! ¡Esta! ¡Eche la pierna para atrás! ¡Está hablando! ¡Ah si ahí! ¡Cógela! ¡Gracias a Dios que yo ni comí! ¡Ya hice el muchacho! ¡Ah! ¡Epa! ¡Ay coño! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Feliz! ¡Ah! 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 ¡Ah!